Así es, por eso, paralelamente a estas medidas de ejecución inmediata para reactivar la economía de las familias, tenemos que impulsar una reforma tributaria. ¿Quiere decir, Verónica, que usted descarta la posibilidad de recurrir, digamos, a la emisión de dinero en el Banco Central de Reserva? Es una posibilidad que se evaluará... ¿O todavía nos dejaría abierta la posibilidad de recurrir a este pedido para emitir billetes como ocurrió durante el desastroso gobierno del señor García a finales de los 80? ¿Cómo lo hacemos? El Estado no ha demostrado ser el mejor administrador de los recursos. Hemos visto en los últimos años en los gobiernos regionales también, algunos de ellos, a ver, bajo autoridades de izquierda, militante, un muy mal manejo de los presupuestos públicos. El problema no ha sido si tenemos dinero o no, el problema ha sido la distribución, la inversión y la corrupción, que no ha permitido que el dinero del Estado se utilice de la mejor manera. Entonces, yo volvía al punto de inicio. ¿Es usted una enemiga de la inversión privada? ¿Qué papel le concede en el desarrollo y en el progreso de los países? ¿Eso se cambia con una nueva Constitución? ¿Eso se cambia con una nueva Constitución? Creemos, Mávila, que el Estado no puede estar atado de manos y pies para, digamos, planificar el desarrollo nacional. Pero no está atado de manos. No, no, no está atado de manos. Una cosa es la ley, una cosa es la ley, Verónica, una cosa es la Constitución y otra cosa es lo que hace la clase política con la Constitución. Y otra cosa es lo que hace el Estado, bien o mal, dentro del marco de esa Constitución. Es decir, cuando hay un Estado corrupto, cuando hay presidentes corruptos, que pueden ser de derecha o de izquierda, es que la Constitución finalmente no termina por cumplir sus objetivos. Gracias, Mávila. Hay un primer lugar que ocupa el señor Forsyth y un segundo lugar que se disputan varios candidatos, entre ellos usted. Pero sin duda, al ser la candidata de la izquierda, digamos, o la única candidata con grandes posibilidades que tiene la izquierda, no digo que sea la única, pero la que tiene las mayores posibilidades, también hay una enorme preocupación en el sector empresarial del país, que sienten que usted podría ser una amenaza al sistema. En principio quería preguntarle por eso, porque cuando uno va por ahí preguntando y dice qué es lo que pasaría si Verónica Mendoza se convierte en presidenta, lo primero que nos dicen es, uy, habría pánico en el empresariado. ¿Cómo maneja esa resistencia hacia la posibilidad de una candidata de izquierda como usted? Sí, Mávila, gracias por la pregunta. Efectivamente somos conscientes del conjunto de prejuicios, estigmas, ¿no?, que nos han, con los cuales nos han etiquetado, pero que nos toca desmontar, porque la nuestra, Mávila, es una candidatura pro inversión. Lo que queremos para el país es la reactivación y dinamización de la economía para poder recuperar los más de 3 millones de empleos que se han perdido en este contexto de pandemia. Y para eso necesitamos aumentar la inversión pública, como estamos planteando en nuestro programa de reactivación, en dos puntos del PBI anuales, para poder promover un programa nacional de empleo masivo, centrado en infraestructura urgente, en proyectos de ejecución rápida, para lo cual vamos a necesitar también de la intervención del sector privado. Entonces, somos más bien los más interesados en que se reactive y se dinamice la economía con inversión del Estado, pero también del sector privado. La diferencia quizás es que nosotros lo que planteamos es establecer reglas de juego claras. Un Estado que pueda planificar, organizar el desarrollo nacional para que no tengamos proyectos de inversión que se definen bajo la mesa, como ocurría, por ejemplo, con el Club de la Construcción, sino en el marco de un proyecto de desarrollo nacional y un plan nacional de infraestructura, con inversiones priorizadas en función de lo que necesita la gente y no en función de los arreglos corruptos o bajo la mesa con ciertos sectores empresariales. Usted propone una política macro expansiva, con un aumento fuerte del gasto público. Sin embargo, aquí viene una reflexión. En 2020, el PBI ha caído en más de 12% aproximadamente. Como consecuencia, tenemos una gran cifra de desempleo que usted acaba de reconocer. Las empresas han tributado menos, los ingresos tributarios y fiscales han caído, el gobierno tiene menos dinero para gastar. ¿Cómo hacer para que el Estado gaste más cuando hay menos recursos e incluso hemos tenido que recurrir a un endeudamiento que ya estaría llegando al límite máximo para esa posibilidad? Recurriendo, por ejemplo, al mecanismo, dicen algunos, que es lo que harían, de la emisión de dinero, digamos, sin respaldo, como se dijo en su momento, el uso de la maquinita. ¿Cómo harían ustedes para tener más dinero como Estado, para que el Estado invierta más cuando todo sea retraído? Sí, Mavila, tenemos que ver las cosas por etapas. Primero, inmediata y urgentemente, tenemos que reactivar y dinamizar la economía. Y para eso el Estado cuenta aún con ahorros fiscales. Las cifras oficiales señalan que tenemos cerca de 72 mil millones de soles en bancos de parte del Estado peruano. No planteamos que se gaste todo, pero sí lo necesario, lo urgente para poder reactivar, dinamizar la economía con, como señalaba hace un momento, un incremento de la inversión pública, un programa de crédito barato para micro, pequeñas empresas y para la agricultura, en particular la pequeña agricultura y la agricultura familiar, así como un programa de crédito de consumo con aval del Estado para las familias, que además, Mavila, hay que decirlo, va a contribuir a dinamizar y reactivar la economía, porque va a ampliar la demanda, que es fundamental también para la reactivación económica. Pero en el mediano plazo, por supuesto, tenemos que lograr que el Estado recaude más y mejor. Ya antes de la pandemia, Mavila, éramos uno de los países con la menor recaudación tributaria, 13 o 14 por ciento cuando... Imagínese, ahora estamos muchísimo peor, ¿no? Así es. Muchísimo peor. Por eso, paralelamente a estas medidas de ejecución inmediata para reactivar la economía de las familias, tenemos que impulsar una reforma tributaria, que pasa por revisar las millonarias exoneraciones tributarias a grandes empresas que ya no las necesitan. Lo hemos visto en el caso de la agroexportación, por ejemplo, pero tenemos que revisar también las exoneraciones tributarias, por ejemplo, a universidades privadas con fines de lucro, ¿no? U otros sectores. Cada año el Estado ha dejado de recaudar 15 mil millones de soles por el concepto de exoneraciones tributarias. ¿Qué hay que revisar? Ver cuáles continúan y cuáles se detienen. ¿Eso quiere decir, Verónica, que usted descarta la posibilidad de recurrir, digamos, a la emisión de dinero en el Banco Central de Reserva? Es una posibilidad que se evaluará Mávila en su momento, pero por el momento, insisto, el Estado tiene los suficientes fondos para reactivar, dinamizar la economía, incluyendo Mávila, como insistimos en plantear un fondo para las familias más vulnerables. ¿No está descartando usted que se recurra a la emisión de dinero desde el Banco Central de Reserva? A ver, Mávila, pero primero, lo primero, insisto en esta idea, actualmente el Estado peruano cuenta con ahorros que nos ha costado a todas las familias del Perú ahorrar precisamente para momentos como estos. El propio Fondo Monetario Internacional, no solo Juntos por el Perú, sino el propio Fondo Monetario Internacional, ha exhortado a los países como el Perú, hemos sido nombrados explícitamente, a que hagan uso de esos ahorros fiscales. Vendrá luego un siguiente momento en el que tendremos que recuperar la disciplina fiscal que hemos tenido en los últimos años. Pero lo que toca ahora es, insisto, garantizar la salud de las familias del Perú. Claro, pero se puede hacer las dos cosas. Es un hombre que están pasando ya algunas familias, Mávila, que en este contexto... Yo lo entiendo. Insisto, paralelamente, si me permites terminar, la idea que quería plantear para el mediano plazo es la idea de la reforma tributaria, que incluye la revisión de las exoneraciones tributarias, pero también un combate firme contra la evasión y ilusión tributaria, que ha significado en los últimos años cerca de 60 mil millones de soles que el Estado ha dejado de recaudar. Y finalmente, Mávila, creemos que es importante en este contexto que por lo menos una vez, de manera extraordinaria, los multimillonarios del país puedan contribuir con un impuesto a las grandes fortunas solidario para poder contribuir a salir de esta crisis económica. Ahora, usted entenderá que combatir la ilusión no es lo mismo que subir impuestos en una situación de crisis. Y para concretar o para centrar mejor la respuesta, y yo misma la interrogante que le planteaba con respecto al BCR, usted respetará la autonomía que tiene el Banco Central de Reserva y usted descartaría o todavía nos dejaría abierta la posibilidad de recurrir a este pedido para emitir billetes como ocurrió durante el desastroso gobierno del señor García a finales de los 80, en la segunda mitad de la década de los 80, No, no le entendí muy bien. Quisiera que usted fuera muy precisa en esto porque ya conocemos las consecuencias de una emisión de esa naturaleza, hiperinflación, en fin, situaciones que han llevado a países en América Latina a crisis de las que todavía no salen, como Venezuela y Argentina, por ejemplo, por mencionarle solo dos, dos de los tantos países que han recurrido a estas estrategias. Poco recomendables. Mávila, por eso, ahora, como en el 2016, nosotros siempre hemos planteado el manejo de una política fiscal responsable. Lo que estamos planteando ahora está dentro del marco de lo posible. No estamos planteando vaciar todos los ahorros del Estado, sino usar lo estrictamente necesario para salvar vidas y para que las familias del Perú no pasen hambre. Esto es además de la estrategia que se está empleando en otros países del mundo y de la región, donde se han entregado, por ejemplo, ya cinco, seis o hasta siete bonos para las familias que más lo necesitan. Aquí en el país apenas vamos en un segundo bono que no se termina de entregar y tenemos ya miles de familias que están empezando a pasar hambre. Seguramente, Mávila, tú como nosotros en Juntos por el Perú conocerás de las decenas de miles de ollas comunes y comedores populares que se han abierto en el transcurso de este último año, que hoy por hoy están con la angustia de si van a poder sostener este esfuerzo y que necesitan entonces de un apoyo del Estado para poder seguir garantizando la alimentación de niños y familias. Yo lo entiendo, pero usted sabe que... El 80% de estos beneficiarios además son niños menores de cinco años. Claro, pero... La alimentación en esta etapa de su vida es fundamental. Yo lo sé, lo sé y créanme que en eso estamos completamente... En eso estamos completamente de acuerdo. El gran problema que se plantea ante esta dificultad de atender las necesidades de la población es cómo lo hacemos. El Estado no ha demostrado ser el mejor administrador de los recursos. Hemos visto en los últimos años en los gobiernos regionales también, algunos de ellos, a ver, bajo autoridades de izquierda, militante, un muy mal manejo de los presupuestos públicos. El problema no ha sido si tenemos dinero o no. El problema ha sido la distribución, la inversión y la corrupción que no ha permitido que el dinero del Estado se utilice de la mejor manera. Entonces, yo volvía al punto de inicio. ¿Es usted una enemiga de la inversión privada? ¿Qué papel le concede en el desarrollo y en el progreso de los países? Y la pregunta que le hacía también, ¿respetará usted la autonomía del Banco Central de Reserva y las recomendaciones que tenga a bien hacer el señor Julio Velardo, quien lo presida mañana más adelante? Mávila, como te lo he respondido cada vez que me has hecho esta pregunta, por supuesto que vamos a respetar la autonomía del Banco Central de Reserva y por supuesto que necesitamos de la inversión privada. Nosotros no somos enemigos de la inversión privada, todo lo contrario, somos amigos de las inversiones responsables, no corruptas, que precisamente se verán beneficiadas de un eventual gobierno como el nuestro que les pondrá reglas de juego claras, que establecerá planes en los cuales se priorizará las inversiones más necesarias y urgentes para la gente, de tal manera que los inversionistas podrán tener la predictibilidad que necesitan para hacer sus inversiones, eso sí, respetando el medio ambiente, respetando los derechos laborales, y no evadiendo ni eludiendo impuestos como hacen muchas grandes empresas recurriendo a paraísos fiscales o a la judicialización de sus deudas tributarias para no pagar lo que tienen que pagar, entonces lo que nos planteamos es poner reglas de juego claras y eso sí también, Mávila, poner freno a los abusos y sí, combatir la lógica oligopólica que creo que le hace daño al mercado y a la competencia, y te quiero poner un ejemplo muy concreto, en el sistema bancario tenemos cuatro grandes bancos que concentran el 80% de este mercado, nosotros creemos que se debería permitir ampliar la competencia para que no sean solo estos cuatro grandes bancos que finalmente se terminan poniendo de acuerdo cobrando las comisiones que les da la gana y las tasas de interés que les da la gana que terminan siendo de las más altas en la región, ¿cómo se combate eso? Mejorando, promoviendo la competencia, que haya más inversionistas privados en este sector que puedan dinamizar el mercado y insisto, promover una competencia que nosotros creemos es saludable, ¿no? Otros son los que deberían mantener lógicas monopólicas que les permiten luego cometer abusos en el sector de los bancos como en el sector de las AFCs o las cadenas de farmacias y tantos otros. Muy bien, entonces, fomentar la competencia, ¿quién es la persona que ha escrito, quién es su jefe de plan de gobierno en materia económica? ¿Quién ha diseñado el plan de gobierno en el capítulo económico de Juntos por el Perú? Mavi, la quiero aprovechar para agradecer a decenas de profesionales técnicos que han contribuido a la construcción de nuestro plan de gobierno en diálogo además con distintos sectores de la ciudadanía, quien ha tenido a su cargo la coordinación del plan en su conjunto es la socióloga Anaí Durán. En el equipo económico hemos contado con el aporte de profesionales de trayectoria reconocida y experiencia en gestión pública como Pedro Franque, como Gustavo Guerra García, como Eduardo Segarra, que además ha contribuido a desarrollar la parte del desarrollo rural y agrario que tiene vínculo también con el tema económico, también hemos contado con el apoyo y la asesoría de Óscar Dancur que ha sido también presidente del Banco Central de Reserva y un amplio equipo que presentaremos en su momento y con los... Algunos de los que nos ha mencionado podría ser el próximo ministro de Economía, digamos, si usted llegara a ganar las elecciones, ¿alguno de los mencionados? Eventualmente Mávila no lo hemos definido aún, por ahora nos toca concentrarnos en presentar nuestras propuestas, ganar ojalá las elecciones conquistando la confianza del pueblo peruano, pero sí, cualquiera de estos profesionales podría... Verónica, cuando uno la escucha referirse a, digamos, reconocer el papel de la inversión privada en el crecimiento del país, cuando uno la escucha a usted decir que lo que quieren es fomentar la competencia entre empresas privadas que genere un mayor dinamismo en el mercado, uno dice genial, y entonces, ¿por qué cambiar el capítulo económico de la Constitución? Si ese capítulo económico es el que ha permitido precisamente en las últimas décadas un crecimiento que hoy nos ha, por otro lado, a ver, permitido también tener los ahorros de los que estamos hablando y que vamos a utilizar para contrarrestar la crisis provocada por la COVID-19, ¿por qué el empeño en cambiar una Constitución ahora, especialmente en el capítulo económico que no dice otra cosa sino esa, promover la actividad privada y dejar al Estado un papel regulador y vigilante? Mávila, lamentablemente ese mismo capítulo económico es el que ha generado, sí, un crecimiento económico pero que ha terminado en los bolsillos de un puñado de personas a costa de la explotación y la precarización de las mayorías, 70% de la población económicamente activa vive en la informalidad, en la precariedad absoluta, sin saber cómo va a sobrevivir el mes siguiente, eso es precisamente lo que queremos cambiar, creemos que... ¿Y eso se cambia con una nueva Constitución? ¿Eso se cambia con una nueva Constitución? Creemos, Mávila, que el Estado no puede estar atado de manos y pies para, digamos, planificar el desarrollo nacional. Pero no está atado de manos. No, no, no está atado de manos. Una cosa es la ley, una cosa es la ley, Verónica, una cosa es la Constitución y otra cosa es lo que hace la clase política con la Constitución y otra cosa es lo que hace el Estado bien o mal dentro del marco de esa Constitución. Es decir, cuando hay un Estado corrupto, cuando hay presidentes corruptos, que pueden ser de derecha o de izquierda, es que la Constitución finalmente no termina por cumplir sus objetivos. Le digo esto porque estaba repasando la cantidad de constituciones que hemos tenido en los 200 años de vida independiente que tenemos los peruanos y son 12 constituciones. Si a esto le sumamos una serie de proyectos o de reglamentos que también han pretendido de alguna u otra manera hacer de medias constituciones que han sido como 44 veces, estamos hablando de que en el Perú tenemos la vocación de ir cambiando leyes como si esa fuera la solución y lo que está ocurriendo es que las personas, los gobernadores regionales, los gobiernos, después del gobierno de Fujimori, cuántas decepciones nos hemos llevado a los peruanos, el desempeño de los gobiernos de izquierda en el interior tampoco es que haya sido de lo más elocuente. Fíjese el caso de usted de Arequipa, por eso le pregunto ¿por qué cambiar una norma si lo que hay que hacer es cambiar la actitud y el comportamiento de las personas y hacer que esas leyes se cumplan? Mávila, si me permites terminar de responder a tu pregunta anterior, para no dejar en el aire a los ciudadanos. Sí, la actual constitución sí limita al Estado peruano a un rol subsidiario, le recorta sus capacidades planificadoras, reguladoras, fiscalizadoras que nosotros queremos recuperar, no para que se sustituya al sector privado, sino para que lo ordene y lo regule adecuadamente, de eso se trata Mávila. Ahora, nosotros no estamos planteando solamente revisar el capítulo económico, sino también, tú misma acabas de dar cuenta de la grave crisis política que nos ha atravesado en los últimos años, expresada en que todos nuestros expresidentes elegidos en democracia están procesados por corrupción, junto efectivamente a varios gobernadores regionales, grandes empresarios, etcétera, etcétera. Y creo que precisamente esto Mávila nos demuestra que ya no se trata solamente de un problema de personas o de moral individual. Por supuesto, estas personas tienen que responder ante la justicia por sus actos, pero lo que nos está revelando esta crisis profunda y transversal a toda la clase política es precisamente que tampoco han estado funcionando las reglas de juego que han permitido en este periodo de gobierno de cinco años cuatro presidentes, por supuesto, un usurpador, ¿no es cierto? Tres de ellos sucediéndose en el plazo de una semana. Con la mitad del parlamento también procesado por corrupción, necesitamos también revisar todo lo que tiene que ver con el diseño del sistema político. No solo eso, nosotros planteamos una nueva constitución. ¿Presentará de llegar a la presidencia usted como jefa del poder ejecutivo un proyecto de ley para eso, para el cambio, que es uno de los caminos legales que hay, porque el camino de la asamblea constituyente parece no estar contemplado en la constitución actual y habrá que respetarla mientras sea la que rija nuestros destinos, ¿no? Sí, Mavila, para terminar, nosotros planteamos también que en un nuevo pacto social, porque eso es una nueva constitución, se pueda establecer con claridad que la salud, la educación, no son negocios, no son negocios que el sector privado tiene que resolver sola y únicamente, sino que el Estado tiene que garantizar como derechos, restituir derechos que fueron borrados de la constitución del 93, como el derecho a la vivienda, que simplemente en la actual constitución no existe e incluir nuevos derechos como el acceso universal a Internet que se ha vuelto fundamental en estos nuevos tiempos. Pero lo importante, Mavila, es que nuestro planteamiento no es imponer una constitución según nos indica nuestra imaginación, sino consultarle al pueblo peruano para que sea el pueblo peruano el que democrática y soberanamente decida si quiere o no una nueva constitución. Por eso, nuestro planteamiento de que este 11 de abril junto a las elecciones para el futuro gobierno y parlamento en una segunda urna se le consulta al pueblo peruano si quiere o no una nueva constitución. Ese debe ser el primer paso, tiene que ser el pueblo peruano el que decida, no yo, Mavila, ni tú, ni las grandes empresas, sino el pueblo. Esa es la esencia de la democracia. Sí, la entiendo. Una última pregunta que no puedo dejar de hacerle en esta primera entrevista de varias que vamos a tener porque es interesante y no podemos abarcar lamentablemente todos los temas en un espacio tan reducido como el que manejamos. El tema del deslinde con el señor Maduro, la señora Bachelet que es socialista de formación en principio ha deslindado con la dictadura de Maduro porque no es capaz Verónica Mendoza de hacer un deslinde con este gobierno venezolano hasta ahora o podría hacerlo hoy aprovechando esta primera conversación con nosotros. Mavila, hace mucho tiempo ya nosotros nos hemos desmarcado, hemos señalado con claridad que se trata de un régimen dictatorial y por eso mismo en muchas oportunidades también hemos aclarado que de ninguna manera nosotros pretendemos copiar o calcar el modelo venezolano ni ningún otro dicho sea de paso. Lo que queremos más bien es instituir un proyecto 100% peruano hecho a medida de nuestras necesidades de nuestras potencialidades para el Perú y desde el Perú. Ese es nuestro planteamiento. ¿Cómo se define? ¿Socialista o comunista? Mavila, nosotros nos definimos como un proyecto de la gente y para la gente el que pretende instaurar una segunda y definitiva independencia de la mano del pueblo. ¿No es comunista entonces? ¿No es una persona socialista? ...que fue excluida a las mayorías. Mavila, mira, creo que las etiquetas no ayudan, lamentablemente hay un nivel de estigmatización... Por eso le pregunto, precisamente, para que usted tenga la oportunidad de decir, yo, Verónica Mendoza, no soy la comunista que todos me han etiquetado, no calzo en la etiqueta que me han puesto. ¿Usted podría decirnos eso? Mavila, en Juntos por el Perú hemos confluido distintas organizaciones sociales, políticas, de izquierda, progresistas, feministas, ecologistas, de tal manera que tenemos un carácter diverso, plural, que da cuenta también de la diversidad y la riqueza de nuestro país. Lo que nos define es nuestro firme compromiso con la democracia y el compromiso de hacer un gobierno para la gente, no para los de siempre, para los grandes grupos de poder económico, sino para las familias del Perú. Le agradezco, Verónica, que haya respondido a las preguntas que le hemos hecho hoy en esta, repito, primera entrevista. Iremos abordando poco a poco todos los temas que hay que tocar, sobre todo en una campaña, como le decía yo, compleja, con una pandemia y con las limitantes que vamos a tener para conocerlos a ustedes, a los candidatos a la presidencia, a sus planteamientos y también a sus listas al Parlamento. Ha sido Verónica Mendoza en esta primera entrevista. Gracias. en la siguiente oportunidad. Muy bien, tenga usted muy buenas noches. Vamos a... ¡Gracias!